¿Sabes algo del Valle de Valdeón? El Valle de Valdeón, integrado en la comarca Montaña Oriental o Montaña de Riaño, limita al norte con Asturias y al este con Cantabria y está armónicamente situado entre los macizos occidental y central de Picos de Europa. Forma parte del Parque Nacional Picos de Europa y del Parque Regional del mismo nombre. La capital del valle es Posada de Valdeón y los pueblos que a él pertenecen son Santa Marina de Valdeón, Caín, Los Llanos de Valdeón, Cordiñanes, Prada de Valdeón, Soto de Valdeón y Caldevilla. Un perturbador paisaje de naturaleza pródiga y sobrecogedora que se deja orillar entre montañas para acogerse como adormecido al amparo firme y áspero del poderoso regazo de los Picos de Europa. Aparece como una punta de lanza de sinuosos perfiles por cuyo extremo escapa el río Cares. Sus almenas altas imaginan centinelas inaccesibles desde semejantes atalayas. Las puertas, solamente dos, Pan de Rueda y Pan de Trave, angostos pasos disimulados entre la peña a los que un rastrillo de nieve cierra durante una parte del año. Aparte de la conocidísima ruta del Cares, existen a lo largo del valle numerosos puntos de interés para el visitante, como los miradores de Piedrasitas, Pan de Trave, Valdeón y del Tombo, el Chorco de Lobos y la Ermita de Corona. Valdeón es Picos de Europa. Valdeón es el río Cares. Valdeón es Corona. Valdeón es, en suma, un paisaje espectacular. Una majestuosa combinación de peñas y corrientes de agua, donde quedan establecidos algunos episodios de especial significado para la historia, la leyenda o el costumbrismo local. ¿Orgulloso de nuestro valle? Valdeón es, en suma, un paisaje espectacular.